Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Este video lo estoy haciendo delante de nuestro Señor Sacramentado, delante de Jesús Hostia. Y bueno, quiero compartirte que desde ayer estoy triste, estoy un poquito pensativo, porque fíjate, estaba leyendo un estudio, una encuesta que hizo así prensa, en donde dice que el 72% de los católicos en Estados Unidos no cree en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Hermano y hermana, esto la verdad me tiene triste. ¿Cómo es posible que no creamos en Jesús? ¿Cómo es posible que no creamos que Él está realmente presente en la Eucaristía? Hermano y hermana, nuestro Señor se quedó con nosotros en todos los sagrarios para acompañarnos, bendecirnos, para que no estemos solos. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque no podemos creer en Él. En realidad, esto es falta de fe. Querido hermano y hermana, yo te invito a que creas con todo tu corazón, en donde quiera que estés. No estás solo, no estás sola. Jesús está en todos los sagrarios. Pero tienes que creer que en ese pedacito de pan, nuestro Señor decidió ser muy humilde y quedarse con nosotros. Una sola comunión. Basta para que nuestro Señor cambie nuestras vidas. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué no creemos en Él? En nombre de todos, le digo al Señor, perdón, porque no creen en Ti. Perdónanos, querido Jesús, y ayúdanos a tener fe. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú crees en nuestro Señor Jesucristo? ¿Crees que está presente en la Eucaristía? Si tú lo crees con todo tu corazón, escríbelo aquí debajo. Escribe, yo sí creo que Jesús está presente en todos los sagrarios. Y te invito a que vivas todas las Eucaristías de una manera fantástica. Y vive muy bonito visitar a Jesús en el sagrario. Que ningún sagrario se quede solo, pero sobre todo, que todos los católicos creamos en su presencia real. Que el Señor te bendiga, que te guarde de todo mal, y que te conceda la fe que necesitas para saber que Él está aquí con nosotros para cuidarte a ti y a toda tu familia.